Esto se está bueno Tu alguien me juraste que no sería conmigo que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste y me mentiste y tu jugaste con mi pobre corazón Después tu me dijiste que no tenía remedio que eso iba a ser así Y tu me abandonaste como un niño sin juguete que el dolor que yo siento no puedo seguir así Siempre para dolor Siempre para dolor Siempre para dolor Siempre para dolor Víctor Dos más Tu alguien me juraste que no sería conmigo que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste y me mentiste y tu jugaste con mi pobre corazón Después tu me dijiste que no tenía remedio que eso iba a ser así Y tu me abandonaste como un niño sin juguete que el dolor que yo siento no puedo seguir así Siempre para dolor Siempre para dolor Siempre para dolor Los Lapideros Tú a mí me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste y me mentiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que eso iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete, que es un olor que yo siento, no puedo seguir así Siento un gran honor 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 Siento un gran honor